El siguiente tema se titula Hachís Son cosas de la vida Yo lo canto a lo que vivo el día a día que es una de esas cosas en Hachís, la marihuana y etc. Todo lo que sea fumable Está en tabaco a fecha de hoy Cuando te marchas los luchos me hacen falta Y cuando te tengo un abuso y todo me aporto Cuando estornudo, Hachís, Jesús me dice Y cuando voy hoy yo creo que soy un mono ¡Mono! 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 Y el mono me entra cuando te marchas Y tonto me pongo cuando te tengo Y el mono me entra cuando te marchas Y tonto me pongo cuando te entrego Y cuando estornudo, Hachís, Jesús me dice Y cuando estornudo, Hachís, Jesús me dice No tengas miedo y cógelo Malvotarás si no sabes Cata, tú no lo quieres Tú dámelo Que yo solito me lo pongo todo Yo solito, yo solito Yo solito, yo solito Yo solito me lo pongo todo Cuando estornudo, Hachís, Jesús me dice 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 Cuando estornudo, Hachís, Jesús me dice